Bueno pues están conmocionados, estamos todos conmocionados, nerviosos y bueno pues a la espera de que todo se aclare que bueno si no se han tomado medidas antes por lo que sea, por desconocimiento, por lo que sea, que se tomen y yo creo que ahora mismo hay que tomarlo con tranquilidad y como yo le he dicho a ella, ahora mismo es cuando más control va a haber. Ella desde luego no expresa mucho, entonces yo creo que era importante la reunión que van a tener hoy porque cada niño lo afronta de una forma y yo creo que es importante ese apoyo psicológico que le van a dar en estos momentos. Dejando al chico en el colegio, la puerta del colegio con el chico sinceramente pensaba que no, que era una broma, una broma muy pesada desde luego y los momentos que se vivieron que quiero poner también en valor es algo que es contradictorio que los niños traigan al instituto de los móviles, por supuesto estoy de acuerdo pero ayer nos vino muy bien a los padres porque la información que nos llegaba era a través de nuestros propios hijos que estaban bien y sinceramente ayer le di importancia a que lo tuvieran, entonces hay que hacer un uso responsable del teléfono por supuesto pero ayer ese teléfono a nosotros nos dio mucha tranquilidad, entonces me gustaría que quedara constancia de ello.